Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy A continuación resolveré el siguiente problema Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Le des me gusta al video y compartas con tus amigos En caso de que el video sea útil para ti Que con este sencillo gesto me ayudas un montón Bueno pues comencemos El problema dice ¿Determina la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo? Como datos tenemos esta figura Así que para encontrar la fuerza resultante El primer paso es encontrar las componentes en el eje X y en el eje Y Tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2 Estos cálculos de las componentes de cada una de estas fuerzas Ya lo hice en mi video anterior del problema 239 Porque eso me pedí el enunciado Ahora me pide encontrar la fuerza resultante Así que de mi video anterior saqué los resultados que obtuve de las componentes Y tengo mi fuerza 1 en el eje X y en el eje Y Y tengo mi fuerza 2 en el eje X y en el eje Y Estos valores ya calculé anteriormente Así que simplemente pasan como datos para este problema Así que si desean saber como saqué estos datos de aquí Está en el video del problema 239 Muy bien Con el desarrollo vamos a utilizar el diagrama de fuerzas Es exactamente los mismos diagramas para la fuerza 1 Para la fuerza 2 Que ya expliqué anteriormente en mi video De como se dibujaron estos diagramas Ahora comenzaré con lo que nos toca en este problema Que es el cálculo de la fuerza resultante Entonces recordemos que toda fuerza tiene una componente en el eje X y en el eje Y Y la fuerza resultante no es la excepción Entonces mi fuerza resultante en el eje X Considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas Es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X Entonces como estábamos hablando de dos fuerzas Sería mi fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X Reemplazo cada una de estas variables Mi fuerza 1 en el eje X y mi fuerza 2 en el eje X Con el propio signo que ya habíamos determinado anteriormente Entonces mi fuerza resultante en el eje X es de 11.518 N Este es mi componente de mi fuerza resultante en el eje X Y se va a la derecha porque es positivo Entonces ya calculé la componente en el eje X Ahora calculo la componente en el eje Y de mi fuerza resultante Entonces mi fuerza resultante en el eje Y Considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas Es igual a la sumatoria de todas mis fuerzas en el eje Y Entonces tenía dos fuerzas Así que mi fuerza resultante en el eje Y Es igual a mi fuerza resultante en el eje Y Mi fuerza 1 en el eje Y más mi fuerza 2 en el eje Y Reemplazo cada una de estas variables por sus valores Y ahora hago la respectiva suma Aquí reemplazo con su propio signo Si por consiguiente me toca sumar Y mi fuerza resultante en el eje Y Fue de 216.421 N Ahora que yo tengo la componente en el eje X Y la componente en el eje Y de la fuerza resultante Yo puedo calcular la magnitud de esta fuerza Recuerden que son las componentes Yo deseo la magnitud Entonces la magnitud de la fuerza resultante Es igual a la fuerza resultante en el eje X al cuadrado Más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado Reemplazamos cada una de estas variables Mi fuerza resultante en el eje X ya tenía Y en el eje Y también la habíamos calculado anteriormente Reemplazamos cada una de estas variables Ah, por cierto, este valor como sería positivo Yo sé que se va hacia arriba Entonces elevo la potencia a cada uno de estos valores Y hago la respectiva suma Luego saco la raíz cuadrada de este valor Y me dice que mi fuerza resultante es de 216.728 N Pero como este es el valor que nos pide el libro El libro solo utiliza tres cifras significativas Esto quiere decir los tres primeros números Y el resto borro Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar Si este es mayor a 5, redondeo Y si este es menor a 5, no redondeo En este caso, como 7 es mayor a 5, tengo que redondear Es decir, después del 216 sigue el 217 N Esta es mi fuerza resultante Ahora debo calcular el ángulo de esta fuerza Entonces primero voy a calcular un ángulo que lo voy a llamar Phi Recordemos que este ángulo lo voy a llamar Phi Entonces tangente de Phi va a ser igual a la fuerza resultante en el eje Y Sobre la fuerza resultante en el eje X Por favor, para este cálculo yo siempre voy a considerar Tanto la componente en el eje Y y la componente en el eje X Como positivo Así sea negativo o positivo Cualquiera de estos valores Aquí siempre voy a poner como positivo Siguiente paso, reemplazo cada una de estas variables Newtons con newtons se simplifican Así que hago la respectiva división Y me dice que mi tangente de Phi es igual a 18.791 Aquí me falta incluso un valor Es grado, si aquí me faltó Estamos hablando de un ángulo Por lo tanto el ángulo se... no Perdón, perdón, si está bien hasta ahí Este es el valor Este es el cociente, perdón Entonces despejo Phi Phi es igual, Phi sería igual a tangente a la menos 1 De 18.791 Entonces sacando la tangente inversa de este valor Yo sé que mi ángulo es de 86.964 grados Este es Phi Ahora debo saber donde se encuentra Phi en el plano cartesiano Entonces para esto me voy a ayudar de algo muy interesante Esta de aquí voy a ayudarme Aquí Dependiendo Ahora sí me voy a fijar en el signo de las componentes En el eje X que salió Positivo En el eje Y que salió Positivo Entonces me fijo aquí La fuerza en el eje X fue positiva Y la fuerza en el eje Y fue positiva Entonces estamos en el primer caso Este puntito que está resaltado aquí Me representa el origen en el plano cartesiano Entonces Este es mi origen Esta flechita representa la magnitud del vector Yo sé ahora que el vector se encuentra hacia acá La fuerza en este caso me refiero a la fuerza resultante Yo sé que está en el primer cuadrante Y ahora yo sé que este ángulo que se forma entre... Este sería mi eje X positivo Entonces el ángulo que se forma entre mi eje X positivo y la fuerza Este es Phi El ángulo que acabo de calcular se encuentra justamente aquí Yo la debo... Pero este es Phi Y lo que me piden es Theta Theta es el ángulo de la fuerza Y me dice el problema que debe ser medido desde el eje X positivo En sentido antihorario, ¿sí? O sea, es decir, en este sentido De aquí hacia acá Es decir, desde el eje X positivo hasta que choque con la fuerza Y este se va a llamar Theta Que es el ángulo de la fuerza Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso Theta es igual a Phi No siempre va a ser así, ¿ya? Pero en este caso Theta es igual a Phi Así que digo que Theta Justamente es igual a Phi Reemplazo el valor de Phi Theta tiene un valor de 86.954 grados Y finalmente redondeo, ¿sí? Entonces sería con tres cifras significativas y el resto borro Antes de borrar me fijo en estas cifras Si es mayor a 5, redondeo Si es menor a 5, no redondeo En el caso de que sea igual a 5 Que es el caso justo de ahorita Hay una pequeña condición Si este número, ese primer número es igual a 5 Tengo que fijarme en el número que está a la izquierda Si es un número par, no redondeo Y si es un número impar, sí redondeo En este caso como 9 es un número impar Tengo que redondear Es decir, después del 86.9 Sigue el 87.0 grados Y con eso he calculado el ángulo Y la fuerza Y el resultante para este problema Y bueno amigos Con esto he acabado el video del día de hoy Si te gustó el video Y más que todo si te sirvió Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal Cualquier duda o sugerencia es bienvenida Sin nada más que decir Agradezco por la atención prestada a la presente Y nos veremos en el siguiente video